Vamos a pedirle a estos tres primeros que no se nos desviste mucho y en 20-25 minutos hacia la zona del podio. Luis Figueroa García fue el tercer clasificado, tiempo de julio de Nueva el 31-08, 31-29 Santiago de la Fuente, 31-27 Luis Figueroa, cuarto clasificado. Javier Rodríguez fue cuarto clasificado. ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! Gracias por ver con sus videos. En el canal de YouTube, clasificando Facebook y Facebook y Facebook y Facebook. ¡Gracias!